Las becas son una herramienta formidable, no solamente para obtener profesionales de calidad para la sociedad, sino porque dan oportunidades a personas en base a sus méritos, a sus capacidades, no importa si no tienen cuatro pesos para coger un avión. Y por eso tenemos hoy aquí a Marieli Castellanos y a Luis David Sena. Ellos son de Dupaz y ella es de Inicia, pero ella también es becaria egresada. Exactamente. Entonces, explíquenle a tanta gente que quiere una beca, ¿para qué son estas becas y cómo se consiguen? Mariel. El programa de becas surge porque se identificó la necesidad de identificar perfiles de liderazgo que quieran insertarse al sistema educativo dominicano y ser parte de lo que es la transformación del sistema. Entonces, son becas para estudiar educación. Y ¿dónde se están otorgando estas becas? O sea, ¿para estudiar dónde? Bueno, hay dos tracks. Hay un track en Chile y en Colombia para el que no necesariamente tiene esa habilidad en el idioma inglés porque también se merece el chance el que no domina esa lengua. Y también para Estados Unidos, también hay opciones para estudiar en Estados Unidos. O sea, tú tienes dos sets de grupo de Latinoamérica y Estados Unidos. Pero para estudiar educación. Para estudiar cualquier área que facilite el desarrollo de la educación. Tú puedes ser un economista, estudiar política pública adaptada a la educación. Tú puedes ser un ingeniero industrial o un ingeniero de sistema que quiera diseñar cursos online para facilitar el acceso a una educación de calidad. O sea, que tú puedes ser ya un profesor. Las becas no son solamente para grado. Puedes ser para... No, estas son únicamente para maestría. Para maestría y adaptadas a... vinculadas con el sistema educativo. Vinculadas con el sistema educativo. Entonces, ¿cómo... Atención jóvenes profesionales. Profesionales, ¿verdad? Que quieran... La idea es que quieran vincularse al sistema educativo. Entonces, ¿cómo una persona puede aplicar a esta beca? Y si la misma está atada a algún tipo de compromiso local. Porque quiero saber si tienen que posteriormente, qué sé yo, rendir un año o dos dando clases en República Dominicana. ¿Cómo funciona el sistema? Sí hay algunos requisitos. Uno de los requisitos es que el postulante tiene que haberse graduado de la universidad con un índice académico de por lo menos 3.0. Tiene que ser residente de la República Dominicana. O sea, no puede ser residente de... Tener residencia de otro país. Otra de las cosas es que tiene que asumir el compromiso de regresar al país al menos por dos años. Esa es la que más me gusta. ¿De los requisitos? Claro. Claro, porque tiene que... Es una inversión para ayudar a la República Dominicana. Las becas no son un premio paisa pasiva, como mucha gente cree. Es un premio de la excelencia académica para traer nuestro talento a fortalecer la República Dominicana. ¿Y qué cubre la beca? Eso es lo que más me gusta también. Todo. Seguro médico, el pasaje de ida, el alojamiento, la matrícula. O sea, es posiblemente la beca más completa que tiene la República Dominicana, se lo puedo decir por experiencia, que manejo muchos temas de beca. Es el mejor programa de beca de la República Dominicana. No hay nada que se le acerque a ese programa de beca. Te da manutención todo. También, te da la manutención. Seguro médico. Seguro médico. Y te ayuda a conseguir empleo, como yo le decía a Mario, el fuera de cámara. A veces la incertidumbre de qué voy a hacer después hace que mucha gente no quiera aplicar. Porque soltar mi trabajo, vender mi carro, dejar a mi familia para hacer qué después. En esta beca no. Ellos tienen un ecosistema que apoya y te ayuda a encontrar ese empleo de calidad para que tú puedas poner en práctica ese conocimiento. Sí, realmente siempre hay un seguimiento muy de cerca al becario. Ellos se mantienen todo el tiempo. Uno se mantiene todo el tiempo en contacto con las personas de inicio que se encuentran aquí. Entonces, te mandan un seguimiento y según tus intereses te ayudan a identificar aliados dentro del sistema para poder insertarte en el mercado laboral. Entonces, ¿qué universidades de Estados Unidos, de Chile y de Colombia, son las que reciben a estos becarios? Hay una organización que se llama la SPAO que acompaña a los becarios, a los postulantes que quieren irse a los Estados Unidos. Entonces, a partir de tus intereses, ellos hacen como una depuración de universidades con una cantidad de programas y entonces te van guiando en el proceso y va aplicando a las universidades y viendo a cuáles... Eso es más interesante porque no es a una universidad específica, sino a la que más se ajuste... En Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. A la maestría que quiera... En Colombia, obviamente la mejor universidad de Colombia es la Universidad de los Andes y ahí los programas están prefiltrados. Y en Chile, tú tienes la Pontificia Universidad Católica de Chile, que es la mejor de Chile. O sea, ya se han seleccionado las mejores universidades en esos dos países para colocar a ese becario. Pero en Estados Unidos, pasa lo que dice Mariel, tú tienes un poco de libertad y los egresados del programa han entrado en universidades como Harvard, Columbia, George Washington, o sea, universidades de renombre, con el cual pueden obtener ese conocimiento de calidad y regresar al país. Este programa es de inicia. De inicia educación. De inicia educación. Gracias, Ivano. Cualquier persona que nos esté escuchando en este momento, que tenga ese interés, ¿cómo accede a la información para saber cómo aplica y cómo se involucra en este proceso? Toda la información está en las redes. Pueden buscarnos en Instagram como iniciaeducación. También pueden ingresar a www.laspau.harvard.edu slash inicia o www.iniciaeducacion.org, donde también podrán encontrar más información. Puede ser, hay un periodo específico que cubre la beca, o sea, un año, dos años, o no importa, depende del programa. Hasta dos años. Hasta dos años. Hasta 24 meses. Es un posgrado. Correcto. Difícilmente un posgrado tarde más que eso. Exacto. Correcto. Sí, ya es el nivel de doctorado. Y las cualidades que tiene que tener ese postulante, además del índice académico, ¿se toman en cuenta otros requisitos que quizás ustedes pudieran estar contemplando? Se llevan a cabo una serie de entrevistas, es un proceso extenso, porque si se busca identificar eso mismo, personas que podamos ver que tienen el liderazgo y de verdad existe un interés de aportar al sistema educativo. ¿Cuántas becas están disponibles? ¿Hay un límite? Tradicionalmente, sí, han dado entre dos a tres. Entre dos y tres, dependiendo los perfiles que se encuentren. Si hay perfiles muy buenos, entonces existe un poco de flexibilidad. El criterio fundamental es compromiso con la República Dominicana y su sistema educativo. O sea, una beca para personas que tienen ese compromiso de querer aportar al país y mejorar el sistema educativo en cualquiera de sus variables. Y mejorar ellos también. Y mejorar ellos también, porque es una inversión personal para ponerle al servicio del país. Los ingresos dependen mucho de los grados profesionales que se logren. Así mismo. Bueno, pues muchísimas gracias por venir a dar estas buenas noticias. Esperamos que muchos jóvenes profesionales hayan tomado nota. Y qué bueno que no está atado. Pero si se les pasó, si se les pasó, repítanme la página. Pueden encontrarnos en Instagram como Inicia Educación. Ahí están los vínculos. O también pueden ingresar a www.laspau.harvard.edu slash inicia o iniciaeducacion.org. Iniciaeducacion.org es como que es lo más fácil. Oye, claro. Inicia Educación. Todo es Instagram ahora. Señores, uno de los datos más interesantes es, Uchi, como que no es que usted tiene que ir a estudiar educación directamente. O sea, usted puede ser un profesional de diferentes áreas y si quiere adaptar sus conocimientos al proceso educativo, entonces encontrar una maestría que se adapte a esos conocimientos y eso me parece sumamente relevante, porque entonces no estamos hablando de, estamos hablando de una cartera mucho más amplia de oportunidad y posibilidad. Señores, tenemos que mejorar el sistema educativo dominicano y ojalá y muchos jóvenes, o no tan jóvenes, se interesen porque no hay límite de edad. No hay límite de edad. Eso es importante. Uchi, si te animan, quizás, periodismo educativo, hay tiempo. Periodismo educativo. Necesitamos periodistas que entiendan la política pública del sector educativo. A los 72 años. Bueno, yo puedo llegar a 100, así que a lo mejor... Usted todos los días está aprendiendo, así que no puede decir nada. Pues gracias a Marielly Castellanos y a Luis David Sena. Gracias a ustedes también por acompañarnos cada día. Mañana tenemos otra cita a las 6 de la mañana. Contamos con cada uno de ustedes.